Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero Dios apostó por la familia desde un principio gente Esta estructura ha sido la base que sostuvo la sociedad desde tiempo inmemorial Nos están destruyendo y la gente no se da cuenta e incluso en su ignorancia los defiende La responsabilidad es personal pero hay una promesa que Dios viene a bendecir familias Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC